¡Hola! Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Juana Campos y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de Ciencias Naturales de quinto grado. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Bienvenida maestra, bienvenido Ton. ¡Gracias! Hoy vamos a ver un tema que estoy segura les va a encantar a ustedes y también a los estudiantes que nos acompañan desde casa. En la clase anterior estudiamos las características de las especies endémicas. Hoy vamos a conocer algunos ejemplos de estas especies. Para comenzar, ¿quién recuerda a qué nos referimos con especie endémica? ¡Yo maestra! Yo, yo, yo. Por supuesto recuerdo que nos explicó que son especies de animales o plantas que solamente encontramos en un determinado lugar. ¡Muy bien Ton! Veo que sí prestaste mucha atención. Recuerdo que nos mencionó que México tiene gran diversidad de estas especies. Así es, gran parte de la amplia diversidad de especies de México está constituida por especies que sólo habitan en nuestro país. Algunas están restringidas a islas o las partes altas de las montañas, otras a ríos, lagos o lagunas, otras a cenotes y cuevas. ¡Mmm! Sería increíble poder conocer todas estas especies. Sí, pero ¿qué les parece si realizamos un juego para conocer algunas de estas especies? ¡Sí! ¡Sí! ¡Me fascinan los juegos! Muy bien, este juego se llama la ruleta salvaje. Cada uno de nosotros girará la ruleta, la cual tiene ejemplos de algunas especies endémicas de México. Al girarla y donde caiga aparecerá una especie para conocerla. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Listos! ¡Qué padre actividad maestra! ¿Puedo comenzar yo maestra? Ok Ton, comienza por favor. Y vamos a ver en pantalla y vamos a hacer girar la ruleta y cae en... ¡Jaguar! ¡Jaguar! ¡Me tocó el jaguar! ¡Muy bien! ¡Muy bien Ton! Para conocer un poco más, veamos este pequeño video. En este paisaje de contrastes se escribe a diario un relato con tintes dramáticos, una historia de lucha y sobrevivencia. Hace muchos años, este territorio tenía un emperador, dueño de la selva y del paisaje. El Señor de la noche. Los antiguos mayas y aztecas lo admiraron tanto que quisieron parecerse a él, lo veneraron, lo hicieron Dios. Lo incorporaron a sus esculturas, sus máscaras y a sus trajes de guerreros. ¡Guau! ¡Qué animal tan fantástico maestra! De verdad es impresionante, impresionante. Así es. El jaguar es el felino de mayor tamaño en América y el tercero en el mundo después del tigre y el león. Se alimenta de mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces e invertebrados. Son nocturnos y raras veces salen durante el día. ¡Ay! ¡Qué interesante maestra! Ya quiero conocer las siguientes especies. Ya quiero... Ahora es mi turno, ¿puedo ser yo maestra? Sí, adelante. Vamos a girar la ruleta. Y giramos la ruleta. Vamos a observar. ¿Estás nerviosa, Len? ¿Qué va a caer? Y cayó en... ¡La vaquita marina! ¡Ay! ¡Qué bonito la vaquita marina! Vamos a ver un video entonces, maestra. Así es. La vaquita marina es el cetáceo más pequeño del mundo. Es un animalito de ese tamaño más o menos. Apenas alcanza el metro y medio de longitud. Su peso no supera los 60 kilogramos. Su pariente más cercano es la marsopa común, una especie que habita en el Atlántico. La vaquita marina cuenta con rasgos que la distinguen. Tiene manchas negras alrededor de sus ojos y una coloración oscura que bordea sus labios. Estas características le dan un rostro carismático, como si llevara siempre una sonrisa. Su aleta dorsal es más alta y curvada que la de su pariente del Atlántico. Lejos de las descripciones morfológicas, se sabe muy poco de ella. En 1993, 35 años después de que se conociera la existencia de la vaquita marina, se estimó que había 224 en las aguas del Alto Golfo de California. Un número crítico para cualquier organismo exclusivo de una región. Cinco años después, en el verano de 1997, a través de una investigación conjunta entre México y Estados Unidos, se calculó su población en 567 ejemplares. Hoy en día, se cree que no existen más de 100. ¿Qué les pareció, Tom? Maestra, no sabía que la vaquita marina es uno de los cetáceos más pequeños del mundo. ¡Qué bonita especie, maestra! Y qué orgullo que solo exista en México. Desafortunadamente, la vaquita marina es una especie que está en peligro de extinción. Pero, ¿qué les parece si continuamos? Ahora es mi turno de girar la ruleta. Y en pantalla aparece la ruleta de especies endémicas. La giramos y cae en el... ¡Maguey! ¿El maguey? ¿Maguey? ¡Cayó en el maguey! Así es. Los invito a ver la siguiente cápsula para conocerlo. En la mitología náhuatl, Mayahuel es la deidad prehispánica identificada con el maguey. Es representada con múltiples senos. 400, dice quien los ha contado, porque es una planta extraordinariamente fértil. Son plantas que también en México se conocen como agaves, que es un nombre genérico, científico, que se ha popularizado durante las últimas dos décadas. Y también a estas plantas se le conoce como mezcales en el norte del país. Maguey es una palabra que trajeron los españoles de las islas del Caribe, es una palabra taína. Y en México, más bien según las diferentes etnias que pueblan nuestro territorio, se conocían con diferentes nombres. Cuenta la leyenda que estaban los dioses mexicas compadeciendo a los hombres al ver que tenían comida y sustento, pero nada que les alegrara el corazón o les hiciera bailar y cantar. Después de una larga disertación, Quetzalcóatl recordó a Mayahuel, quien además de su belleza poseía una planta mágica que no solo otorgaría alegría a los hombres, sino también techo, comida y algo más. La convenció para que bajase a la tierra. Convertidos en las ramas de un árbol bifurcado, Quetzalcóatl y Mayahuel terminan enamorados. La abuela de Mayahuel, enojada, la despedaza y ordena a las otras diosas devorar los trozos de la rama virgen. Quetzalcóatl entierra los restos de su amada y de ese acto de amor nace el árbol de las maravillas, el maguey. Desde entonces, al raspar su tronco, fluye ese dulce y refrescante líquido llamado aguamiel. Si recuperáramos del pasado remoto todos sus usos, nos sorprenderíamos. Consta en los códices laúd, florentino y mendocino, una larguísima tradición de su cultivo en Mesoamérica, principalmente en México. Veinticinco siglos de una cultura en la que las más variadas civilizaciones han aprovechado sus diferentes partes. Con ellas hacían hilos, agujas, calzado y papel. Sus gruesas hojas también eran utilizadas para construir cercas y techos para casas. Pero lo que lo hace aún más especial es el líquido vital que corre por sus venas y que da origen a la materia básica que después se transformará en tequila, mezcal o pulque. Maestra, de verdad, qué interesante video este también. Eso es parte de la gran diversidad de México. Además de especies animales, también hay muchas especies de plantas. Así es, Ale. Recordemos que la biodiversidad se refiere a esa gran diversidad de seres vivos. Ahora es turno de ton de girar la ruleta. Vamos a girar. Aparece en pantalla y cae en ajolote. ¡Ajolote! ¡Ajolote! Ese animal sí lo conozco, maestra. El ajolote es endémico de la Ciudad de México. Así es. Es un anfibio mexicano específicamente endémico de la Alcaldía de Xochimilco. Vamos a ver el siguiente video para conocerlo. Sí. Y bueno, tenemos como característica principal del ajolote que durante su fase larvaria desarrollan branquias, tienen branquias, parecen como renacuajos. A diferencia de los renacuajos, los ajolotes tienen las branquias por fuera. Y de estas 16 especies, cuatro de ellas son neoténicas obligadas. Las otras, tenemos otras dos que son facultativas, que pueden permanecer en el agua o hacer la metamorfosis salamandra. Y el resto de las especies forzosamente tienen que pasar por el proceso de metamorfosis para pasar del ambiente acuático al ambiente terrestre, ya como salamandras. Siempre se mantienen en el ambiente acuático con las características de larva. Es decir, tienen las branquias, crecen como adultos, alcanzan el tamaño de adulto y se reproducen. Alcanzan la reproducción aún conservando características de su fase larvaria o juvenil. Y aquí se ha dado una característica muy particular por las condiciones del ambiente en el que estamos. Que esto era prácticamente una cuenca, o sigue siendo una cuenca, en donde la especie creció aislada, en lo que es el Valle de México. Por eso es la especie endémica de ajolote. Tenemos otras especies alrededor, como en Cempuala o en el Ajusco, que es pariente de este ajolote. Pero esta es la única especie que hay en la cuenca del Valle de México. ¡Ay, guau! Maestra, qué bonito animal. Me encantó conocerlo. Y justo el dato curioso del día de hoy es de ese animalito. Vamos a sacar nuestra caja de datos curiosos y vamos a revisar. ¿Qué? ¿Sabías que los ajolotes pueden regenerar sus extremidades? Si estos animales pierden una extremidad, son capaces de regenerar en cuestión de semanas sus huesos, músculos y nervios. ¡Guau! ¡Qué dato más interesante! Es una capacidad increíble. Gracias por la información, maestra. Ahora es mi turno, es mi turno de girar la ruleta. Adelante, Ale. ¡Sí! Y aparece en pantalla nuestra ruleta, gira y Ale está muy nerviosa por saber cuál es y es... Cascabel, cascabel pigmea. Así es. Debe ser una víbora. La cascabel pigmea mexicana es vivípara y usualmente desarrolla su actividad por la mañana o al atardecer. Se alimenta de algunos insectos y lagartijas. Se le puede encontrar en estados del centro del país. ¡Guau! ¡Qué miedo, ¿no? Sí, ahora será... ¡Es mi turno! ¡Ah, muy bien! Sí. Pensé que se te había olvidado, Tom. Vamos a girar la ruleta. Y va a caer en... Vamos a ver... ¡El lecho! ¡Muy bien! Este lecho lo podemos encontrar en lugares tan diversos como troncos de árboles, a la orilla de las carreteras y caminos. En muros de piedra húmedos y en los bosques y selvas. Su hábitat natural. ¡Ay, yo he visto esas platas, maestra! ¡Ay, hasta creo que mi mamá tiene una de esas en el jardín! Así es, Tom. Muchas de estas especies las podemos encontrar en jardines o bosques, pero otras están protegidas para su protección y conservación. ¡Qué interesante, maestra! Ahora, Ale, los quiero invitar a ver un video para recapitular algunas ideas que trabajamos el día de hoy. ¿Les parece? Sí, claro que sí. Hola, bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy identificaremos algunas especies endémicas de México. Especies endémicas son aquellos animales y plantas que solo se encuentran en una región. Esta puede ser todo el territorio de un país, un estado específico, o cualquier río, montaña, cueva o manantial. Algunas especies endémicas en México son el teporingo, el junco de Guadalupe, la araña violinista mixteca, el ajolote, la orquídea de Oaxaca y el peyote. México es uno de los países con más variedad de especies endémicas. Tenemos la responsabilidad de cuidarlas respetando las regiones que habitan, pues cualquier afectación a su hábitat puede resultar en su extinción. La extinción de una especie es un problema importante porque rompe la cadena alimenticia y esto rompe con el equilibrio del ecosistema. Por eso, hay que cuidar a todas las especies de nuestro planeta. Nos vemos. Hasta la próxima. Pues en México, al ser un país tan diverso, también tiene una diversidad de especies endémicas. Por ejemplo, hay más de 9,200 especies de magnolias y margaritas, cerca de 2,500 escarabajos, cerca de 1,700 especies de arañas y casi 200 especies de pastos y palmeras. ¡Wow! ¡Uy, maestra! Yo quisiera conocer todas esas especies endémicas de México. Tom, será un poco complicado porque son muchísimas. Pero, ¿qué te parece si para seguir conociendo más sobre estas especies endémicas, realizamos el reto de hoy? ¡Sí! ¡Vamos a hacerlo! Muy bien. Para el reto de esta clase, deberán investigar en diferentes fuentes, un animal y una planta que sean especies endémicas de su localidad o estado en el que viven. En su diario de campo, registren las características más importantes de la especie endémica que hayan investigado. Por ejemplo, cómo se alimenta, cómo es su reproducción, dónde habita, etc. Finalmente, ilustren con dibujos o recortes su registro de observación. Me gusta el reto, maestra. Yo también voy a elegir mi especie endémica. Y tú, Tom, también vas a hacer tu tarea, ¿verdad? ¡Por supuesto que sí! ¡Ay, creo que yo ya sé dónde voy a comenzar a buscar! Bueno, pues adelante con esa investigación de sus especies endémicas. Y no olviden compartir con su familia, maestra o maestro, y compañeros, sus registros de observación. Nos vemos en la siguiente clase de Ciencias Naturales. Muchísimas gracias, maestra Juanita. Muchísimas gracias, Tom. Ha sido un placer estar con ustedes en esta clase. Hemos terminado con Especies Endémicas de México. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación... ¡Hasta la próxima! Pero antes, vamos a una cápsula musical. Bienvenidos al programa 7 de Ritmo. ¿Ya vieron? Esto es una máquina de escribir que era lo que se usaba antes para escribir. Ahorita son esas cosas de computadoras que yo no entiendo. Esto nos demuestra que realmente se puede hacer música con cualquier cosa. Hoy practicaremos las figuras con puntillo. Las figuras que llevan puntillo duran su valor más la mitad de su valor. ¡Ejercicio número uno! Atentos que el compás es de tres cuartos. Es una blanca y negra. Y el segundo compás, blanca con puntillo. ¡Un, dos y... ¡Ta, ta, ta! Segundo ejercicio, en compás de cuatro cuartos. ¡Blanca con puntillo, negra! Segundo compás, negra, corchea, corchea, negra con puntillo y corchea. ¡Un, dos y... ¡Un, dos y... ¡Ta, ta, 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 ta! Tercer ejercicio, en tres cuartos. Blanca con puntillo y segundo compás, negra con puntillo, corchea y dos corcheas. ¡Un, dos y... ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Ejercicio número cuatro! Compás de cuatro cuartos. Negra con puntillo, negra con puntillo y negra. Segundo compás, dos corcheas, negra con puntillo, corchea y dos corcheas más. ¡Un, dos, tres y... ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Muy bien! Ahora ya practicaron la suma en la música. A través del puntillo. Pues... Mañana más, pero no mejor, porque es imposible. Aquí, en Aprende Música en Casa. ¡Adelante! Música Música Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página con alitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver el programa de Aprende en Casa, lo puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541720413. 100 líneas. No se muevan de su lugar. Tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñennos. ¡Canta los animatos! ¡Ay, a mí también! Maestra, platíquenos de los pingüinos. ¡Ay, tú quieres hablar de los pingüinos! Todavía me acuerdo la primera vez que vi germinar una plantita y en mi cabeza solo podía pensar qué tenía que pasar en él para que pudiera crecer. En mi casa todo empezó con un juego, con mi pequeño microscopio. A veces mezclando cosas en el baño y explorando todo lo que me encontraba a mi paso. En mi familia no era tan común que alguna mujer estudiara profesionalmente alguna ciencia y nunca faltó el familiar que me dijera ¿Por qué estudias eso? Nadie se va a querer casar contigo. Decidí estudiar ingeniería bioquímica porque me ayudó a entender cómo funcionaban los seres vivos. Pero también empezó mi camino para descubrir soluciones que nadie más había encontrado. Hace unos años innovamos en el mundo de la nanotecnología, creando una nueva molécula capaz de matar virus, ayudando a acabar con una crisis de ébola. La vida te va a poner miles de retos. Está en ti seguir tus sueños, innovar y crear esperanzas y sobre todo dejar tu nombre marcado en la historia. La vida te va a poner miles de retos. ¡Gracias! 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 Imaginé que las matemáticas serían parte de mi camino. Un día en la preparatoria, un maestro nos retó a resolver un algoritmo y nos dijo, si alguien lo puede resolver, debería considerar una carrera en ingeniería. Yo lo resolví, lo entregué, pero el maestro me dijo, está bien, pero no creo que seas ingeniero, tú eres mujer. Entonces decidí estudiar ingeniería. Pienso que ha sido una de las mejores decisiones que tomé. Ahora, diseño dispositivos que ayudan a que entendamos conceptos abstractos de matemáticas y física para así hacer la educación más interactiva y accesible para todos. El mundo te puede decir que no, pero está en ti demostrar lo que puedes ser. ¡Gracias! 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 ¡Agencia! ¡Agencia!